Te reto que apague la luz, que te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apague la luz, que te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú La disco es tan sencilla, tremenda no está la fiesta Que ella no se le echa a la ruta, la ruta siento el poderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que se te nota mami tuesta Entre mil vistas, los linduchis, tu novio no vale ni la cuchi Me parece, representamos a mi doña Usi, cuando se arregla el flow y a Cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale el lento, tú dale el lento Cómo me voy después, tuve un momento, vamos a mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto que apague la luz, que te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apague la luz, que te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Un perreo sin luz, aquí se baila sin luz Con el mahón apretado me seduce Aquí se guaya sin luz, baila, por eso perreo te puse Un shot, dos shots, estaba joder, otro shot, ya no vamos baby, vamos a dejar con nombre Así me gusta porque eres joder Un shot, dos shots, estaba joder, otro shot, ya no vamos baby, vamos a dejar con nombre Así me gusta porque eres joder Tú dale, tú dale, tú dale No me voy después, tú vivo un momento, vamos con mi ajustamento, sí, te juro no me quedo adentro. Te rechaca, apaja de la luz y te quites lo que ella produce, yo quiero lo mismo de tú, yo quiero lo mismo de tú. Te rechaca, apaja de la luz, yo quito la piel que produce, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Yo tengo una amiga que le gusta, lo mismo que a mí me gusta, nunca pone signo de pregunta, a mí le asusta, a ella le gusta. Yo tengo una amiga que le gusta, lo mismo que a mí me gusta, nunca pone signo de pregunta, a ella le asusta, a ella le gusta. Ay no, lo pudiste con otra canción. Espérate, 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 espérate. Te rechaca, apaja de la luz y te quites lo que ella produce, yo quiero lo mismo de tú, yo quiero lo mismo de tú. Te rechaca, apaja de la luz y te quites lo que ella produce, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo de tú. Yo quiero lo mismo de tú, yo quiero lo mismo de tú, yo quiero lo mismo de tú.